Señores, monté otra vez. ¿Qué es lo que tú dices, Luis? Caminado para arriba. Mi madre. A esta gente le gustan los montes, eh. Mi madre. Estamos aquí, mi gente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estamos aquí en la naturaleza. Uh. Todo está bueno. Uh. La parte alta de Bauruco. Ahí, ahí, ahí. La parte alta de Bauruco. La parte alta de Bauruco. Ya lo saben. Está con el 20. Está dicha. Para el mundo. Dilo de nuevo. ¿Cómo es? Para el mundo. Ay, mamá. No. Jakor YouTube. La parte alta de Bauruco. ¡Wow! ¡Miren cómo lo estamos aquí! ¡Wow! ¡Miren qué peso! ¡Miren qué peso!